Música Según la Real Academia Española protagonista en la persona o cosa que en un suceso cualquiera desempeña la parte principal Antagonista significa contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habitual Estudios La escuela Manuel Belgrano, Prilidiano Poreal Entré en la facultad de Derecho, entré simultáneamente al taller de Horacio Butler Todas las comencé y la única que terminé fue la Belgrano Mi formación pictórica la continué como autodidacta ¿Te gusta comer? Alcausiles Bife con ensalada Un postre Arroz con leche Dulce de leche El cinchereil Un blan y medio, o sea jugo de tomate con vodka Batata Batata Boca Cuando era chico era hincha de Chacarita Pero era porque como estaban, como todos los chicos eran exististas, River o Boca, yo elegí el que estaba último en la lista ¿Un perfume? Alguien los demonios No uso ¿Un autos? No uso No uso La Maserati Bueno, todo tipo de buena música De rock De las variaciones de Bach interpretado por Google Tarjeta Tarjeta Efectivo Abril Octubre, noviembre Digo, otoño Otoño Siempre me tuve una cierta tendencia a las morochas ¿Voy a ser rubios? Sí Rosas, bombones, los cartones Libros Rosas Mi amor platónico a la pintura Yo como platónico, un amor, pero es con alguien que viva o alguien muerto No sé si tengo Brad Pitt Tengo que tener un joven, tomar taxis Radio o televisión Televisión Ni una ni a otra Cine Cine Marta, ¿por qué artista plástica? Nací así Y no puedo ser otra cosa El término, la palabra artista plástico no es muy bonita, ¿no? Pero uno parece de plástico No sé, no se sabe Son cosas que no se sabe Se nace Como si nacés ciego, mudo Nacés artista plástico ¿Por qué pintor, no? Porque siempre me interesó la imagen Por un momento pensé que iba a ser de teatro, de cine Y experimenté en distintas cosas, pero no Así como los chicos reconocen marcas de auto Así generalmente a los 11 años y de cosas así Yo le reconocía Este cuadro de tal, este cuadro de tal, este cuadro de tal Sí, desde los 11 años Ya tenías talento, digamos Claro, todavía tenías un talento de comunal Yo sabía, desde chico yo sabía que yo quería ser pintor Y si no podía, yo me hacía esas suposiciones infantiles, ¿no? Bueno, si no llegaba a ser pintor, se llegaría a ser dibujante Y si no llegaba a ninguna cosa ni a la otra, sería crítico de arte Porque tenías que tener un don Pero podías tener un don para el piano, un don para el muriolín, un don de compositor, un don de música de rock Pero no, tenía el don de esto No sé si es un don No, no, no sé Yo no sé si tenía facilidad Yo tenía vocación a la imagen, que es otra cosa A mí me interesó siempre estar en un mundo de avanzada, avanzar Y pensé que el arte era un estandarte de la vanguardia y el pensamiento de lo que se viene Me interesaban las figuritas, todo tipo de imagen Así como creer mucho en el futuro, como que el futuro siempre va a ser mejor Entonces pensaba en eso, de chica No solamente los grandes cuadros, las figuritas me decían cosas Marta, ¿y qué es el arte pop? Alegría, disparate, hacer el papelón, divertirse, creer en el arco iris Creer lo que te dicen que no sirve, un cambio de valores Toda mi aproximación al popar en ese momento era mía, era mía relacionado a eso El pop existe y sigue existiendo, es un espíritu Porque si no los Rolling Stones no se hubiesen mantenido vigentes Y la moda va y vuelve La moda es pop, siempre Porque no se agarra de conceptos Cuando yo llegué El popar estaba naciendo, más aún No había un solo libro dedicado al popar en ese momento Si me hubiese quedado a vivir en New York, que me saqué 17 becas, vistas y premios Que me podría haber quedado, pero ya era una artista norteamericana Era un fenómeno norteamericano Venía del hipismo, yo, en los 70 Y vi la rigidez brutal, bueno, de los gobiernos militares y la rigidez del pensamiento argentino Y yo venía de estar en Golden Gate Park con todos los hipis, y era hipis y todo Entonces yo dije que acostar el obelisco para demostrar, romper la verticalidad hacia una diagonalidad Y entonces después lo hice, primero acostado a la Bienal de San Pablo, tamaño natural Y después lo hice de pan dulce Y ahora hice esa escultura que estaba cayendo, el obelisco multidireccional cayendo Porque eso refleja el concepto de cómo somos los argentinos Lo que a mí me interesaba era si podíamos, los argentinos Poder entender nuestro contexto con los claves argentinos Ya era del Ecole de New York, entonces hubiese dejado, entonces nunca hubiese hecho un obelisco de pan dulce Nunca hubiese hecho las esculturas cortadas, hubiese hecho otra cosa Me interesaba un poco, yo hablé de caos y de rupturas y de tensiones Porque yo la vivía en la sociedad en la que estaba en contexto Porque al ser argentino, si te quedás en la Argentina Tu cabeza es como una esponja psicodiferente que capta las ondas de los demás Definir con una palabra el arte, me difícil Pero si tengo que decir una, diría tres La imagen de la cultura Es una energía, una energía que es como la energía de la belleza La belleza tiene energía, por ejemplo, hay gente que nace linda Por ejemplo, ven a ser un bebé que tiene los ojos violeta, como Elizabeth Taylor El pelo renegrido O unos rubios de ojos verdes Bueno, esa persona ya nace con un poder que es el poder de la belleza Eso es una energía que lo va a guiar a través de la vida a lugares increíbles Nosotros conocemos a las culturas Tenemos la idea de las culturas por la imagen que ellas dan de ellas Es lo mismo que un don, y el arte es lo mismo, el arte es energía El arte plástico da energía Porque es muy diferente estar frente a una de estas cosas Y ante la reproducción de eso O vos pasas esa imagen por televisión y no tienes la fuerza que te irradia ¿Entendés? Personalmente Personalmente, esa es una fuerza cuerpo a cuerpo Cuando decimos Grecia Lo primero que nos viene en la cabeza es la imagen del arte griego Por eso en los museos están atesoradas las más grandes obras de arte Que se supone que son las más carismáticas, las que dan más energía Como la guioconda, los cuadros de Van Gogh Que vos salís con una energía brutal Si sos sensible Ahora vamos a ver Gracias por ver el video.